Yassin Trudeau ha invocado a la ley de emergencias para prohibir las protestas de los camioneros en las fronteras contra las duras restricciones que vulneran los principios más básicos y las libertades individuales. Y atención a lo que va a ejecutar el gobierno canadiense. Es una acción de enorme gravedad. Escuchen a la ministra de Finanzas. Pues para disolver una manifestación hay que recordar que un gobierno tiene la posibilidad de hacerlo recurriendo a sus agentes, multando o deteniendo a la gente. Sin embargo, Trudeau ha querido ir más allá y ha decidido tratar a los camioneros como terroristas para poder impedir que puedan sacar dinero para comprar en el supermercado. De hecho, también ha comunicado que rastrearán a aquellos que no estén vacunados, dando por hecho que forman parte de los cortes en los cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos. Esto supone una erosión a los pilares fundamentales en los que se cimenta Occidente. Pese a ello, el primer ministro de Canadá asegura que no está suspendiendo derechos fundamentales ni anulando ninguna Carta de Derechos y Libertades. Parece mentira que pertenezca al Partido Liberal. Además añade que no está impidiendo que la gente ejerza su derecho legítimo a manifestarse. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué pretende conseguir bloqueando las cuentas bancarias de los ciudadanos? ¿Es así como quiere defender la democracia y la legitimidad de su gobierno? Desde luego que Occidente se encamina a un abismo donde el liberticidio se abre paso. En Italia, por ejemplo, el gobierno ha retirado el derecho de ir a trabajar a los mayores de 50 años que no estén vacunados. No podrán hacerlo ni en centros públicos de trabajo, pero tampoco en empresas privadas. Incluso se les puede suspender de salario y sueldo.